Yo ordeno en Tlalocan, sacerdote, yo ordeno, he llegado donde se divide el camino, solo soy sin teote, a donde habré de ir, por donde seguiré el camino, en el Tlalocan el sacerdote, los dioses hacen llover. Cuando los mexicas decidieron levantar un gran templo que representara a su ciudad, lo considerarían el centro del universo, en él se plasmaría su ideología de la dualidad, dedicándolo a dos de sus deidades, representantes de las actividades que mejor desarrollaban, la guerra y la agricultura. Huitzilopochtli, aquel quien los guiara desde el mítico Aztlan, era lógicamente el titular del primero de estos adoratorios. La sorpresa radica en quien sería elegido como el segundo. Buscaron dentro de sus raíces nahuas, y eligieron a un dios en quien veían juntarse no solo los elementos acuáticos, sino también los vinculados con la tierra, con el inframundo que les era tan importante. Un dios presente desde los misteriosos Olmecas, principal de los gigantescos teotihuacanos, relacionado estrechamente con toltecas y mayas. Un dios compuesto por dos serpientes que formaban su boca, nariz, y daba la impresión de tener cuatro ojos. Es un rostro monstruoso, es un rostro donde vamos a ver muchísimos rasgos serpentinos, y ese tipo de manifestaciones las vamos a encontrar prácticamente en toda Mesoamérica, en lo que se refiere a las divinidades de la lluvia. Culturas milenarias, dioses descarnados y pirámides colosales. Culturas milenarias, restos de historias modificadas por conquistadores y reescritas por el tiempo. Vestigios que se niegan a seguir enterrados. Para que una civilización nazca, otras tienen que ser sacrificadas. Ciudad de Dioses Hoy día, sabemos que Tlaloc ocupaba el lado norte del Hueteocali, celebrándose aquí algunas de las fiestas en su honor. Y hay quienes aseguran que era decorado para emular el cerro de Tonacatépetl. Y antes de continuar con el culto que le era profesado por los pobladores del centro de la Nahuac, ¿quién era? ¿Cuál es su origen? ¿Y por qué algunos se refieren a él como el dios cuatro ojos? Pues claro que es una de las deidades más antiguas que conocemos en Mesoamérica. Tenemos testimonios de su presencia desde la época preclásica, en Cuicuilco por ejemplo, en un sitio también cerca de Tlaxcala. En fin, tenemos una iconografía con esos famosos círculos ante ojeras alrededor de los ojos, una nariz en forma de serquiente enrollada, etc. Como les digo, es una divinidad muy, muy antigua cuyos rasgos van a presentarse de manera muy similar en toda Mesoamérica. Posiblemente podamos rastrearlo quizás hacia la zona olmeca. Es probable que desde entonces empieza ya a existir el culto a esta divinidad y que se desarrolla a lo largo del tiempo. En el centro de México al menos podemos rastrear su presencia para el Teotihuacán. Ya tenemos vasijas teotihuacanas con el rostro de la divinidad de Tlaloc. En dichas vasijas, desde épocas teotihuacanas hasta la llegada de los españoles, encontramos los rasgos característicos del que parece fue el dios principal del pueblo donde se hacen los dioses. Todos esos rasgos han sido encontrados desde épocas muy antiguas en Mesoamérica y tenemos ahí sí una iconografía bastante amplia de estatuas de todo tipo, desde el preclásico hasta la época de la conquista y en un área geográfica bastante amplia. Incluso en el área maya tenemos imágenes de Tlaloc. Es una idea en donde vamos a encontrar colmillos agudos como los de las serpientes, precisamente. Vamos a encontrar rasgos, o sea, ha sido una cosa que ha estudiado muy bien, por ejemplo, Miguel Covarrubias. Como características vamos a tener las anteojeras circulares, que a veces llevan elementos característicos que son cuadros que van a llevar puntos al centro. Sí, va a también llevar una bigotera, va a tener estos dientos agudos de los que hablábamos, que sobre todo se han ligado con reptiles, pero que eventualmente también pueden relacionarse con grandes felinos. Los grandes felinos también eran animales que estaban relacionados con la tierra, con la noche y con el inframundo, que por lo tanto también formaban parte de estos dominios de Tlaloc. Tenían que él daba las lluvias para que regasen la tierra, mediante la cual lluvia se criaban todas las hierbas, árboles y frutas y mantenimientos. También tenían que él enviaba el granizo, y los relámpagos y rayos, y las tempestades del agua y los peligros del río y la mar. El rostro está formado por el encuentro de dos serpientes, las cuales con sus cuerpos rodean las cavidades oculares, dándoles la apariencia de ser anteojeras. Cuatro ojos nos miran amenazantemente. La nariz retorcida muestra el andar de los reptiles quienes finalmente se enfrentan, mostrando la fiereza que les caracteriza con sus poderosos colmillos amenazantes. Esta lucha inevitable formará la boca del dios cuyo nombre aún nos falta por entender. El cuerpo generalmente podemos verlo pintado de negro, con destellos amarillos y verdes, con la ropa llena de marcas de hule. ¿Acaso son referencia a sus orígenes olmecas? La cabeza está coronada por plumas de Quetzal y Garza, las más hermosas del mundo mesoamericano. Llama la atención el uso constante del jade, que bien podría ser la representación del agua, o los elementos necesarios para formar a sus ayudantes. Este dios también muestra su lado guerrero portando en su mano un palo con forma de serpiente, simbolizando los rayos, y que servirán para traer las tormentas al mundo que las necesita. ¿Por qué un dios de la lluvia tiene elementos terrestres? Pues es a la vez un dios de la lluvia y un dios de la tierra. Durante mucho tiempo hubo interrogaciones acerca del significado del nombre de Tlaloc. Se habló de que venía de la palabra octli, que significa pulque, o que venía de algo que ver con las cuevas. En fin, hubo muchas discusiones al respecto, hasta que una gran especialista del náhuatl, que se llamaba Telma Sullivan, encontró el significado, la etimología de Tlaloc, y en realidad significa el que está hecho de tierra, el que tiene la naturaleza de la tierra, el terroso. Era un dios de las dos partes, de hecho Tlaloc y Tlaltecutli, que es la divinidad de la tierra, tienen muchísimos elementos en común y a veces incluso van a un poco a confundirse en sus representaciones. Pero sí es un dios de la tierra que representan los cerros, y de hecho hay un cerro, Tlaloc, que se identifica con el dios, y en los códices tenemos imágenes de montañas que son el cuerpo mismo de Tlaloc. Entonces es a la vez el dios de la tierra y el dios de la lluvia. Y decían que los cerros tienen naturaleza oculta. Solo por encima son de tierra, son de piedra, son como ollas, como cofres están llenos de agua. En diversas esculturas están presentes los cuatro ojos de Tlaloc, así como sus colmillos, como por ejemplo en los codos y rodillas de la Coyolxauqui. Podría ser que de esta manera se vinculaba el agua con la tierra, los cerros eran vistos como el lugar donde el agua nacía y sus dioses habitaban. Paisano el agua con la tierra y sus municipales. Oh Señor nuestro, oh dador, oh verde, oh Señor de Tlalocan, que en verdad ahora los dioses, los proveedores, los de Ule, nuestros señores ahora se han metido en la caja, se han encerrado en el cofre, escondieron para sí las cuentas de piedra verde, los brazaletes, las turquesas finas. La residencia de los dioses de las lluvias, lo sabemos muy bien por las fuentes del siglo XVI, en el caso de los mexicas, eran las cimas de los cerros, ahí se pensaba que residían los dioses de las lluvias, Tlalo que era el principal, sus ayudantes que eran los tlaloques, como todas las deidades de las mesoamericanas, eran dioses que se iban dividiendo, por supuesto en múltiplos generalmente de cuatro, o bien cinco, porque a veces eran cuatro y el centro, a la superficie de la tierra, las lluvias, los granizos, los rayos, que son parte de los elementos que va a controlar esta divinidad. Al igual que sucedería con el nacimiento de Tezcatlipoca, en algunos códices como el Borgia, tenemos a Tlaloc, que se divide en cinco deidades para cubrir de esta manera la totalidad del universo. Incluso toma la apariencia y atributos de los cuatro Tezcatlipocas para cumplir con su tarea de brindar el agua en cada rincón del mundo. El Tlalocan era el reino donde se encontraba Tlaloc, su esposa Chalchiu Tlicue o Xochiquetzal, según la versión, y los ayudantes del dios del agua llamados Tlaloques, aquellos quienes podían bendecir o castigar con sus decisiones. Son como sus dobles, pero en chiquitos, que lo apoyaban en su tarea de hacer llover, y tenemos un texto muy bonito que nos dice que en la morada de Tlaloc hay varios depósitos de agua, cada uno con un tipo de lluvia distintas, algunas benéficas, otras dañinas, y que los Tlaloques son los encargados de regar el agua en el mundo, y que tienen sus ollas, y que cuando se oyen los truenos es que las están rompiendo con palos. Las divinidades de la lluvia se creía que fundamentalmente, bueno, son parte de las deidades que viven en el inframundo, en este reino que los mesoamericanos consideraban que estaba debajo de la tierra, y que estaba ligado a las aguas subterráneas y a las aguas marinas, por supuesto, que se creía que se comunicaban. Cuando el dios de la lluvia les manda que vayan a regar algunos términos, toman sus alcancías con los palos, y cuando viene un rayo, es de lo que tenían dentro, o parte de la alcancía. En el Tlalocan, considerado en algunos textos como el paraíso terrenal, y situado en la región oriental del universo, también era visto como un cerro que guardaba en sus entrañas todo tipo de agua, el lugar donde se forman las nubes y del que caerán las lluvias benevolentes para el campo, o las tormentas capaces de destruir todo lo que el hombre ha construido. Un cerro lleno de abundancia, riquezas, donde Chalchiutlicue es la dueña del vital líquido, y Tlaloc, ayudado por sus pequeñas réplicas, baña los cuatro rumbos del mundo así como el centro del mismo. El templo mayor como ombligo del universo ayudaría en este propósito. También se ha mencionado mucho que la estructura doble del templo mayor habla de los dos sustentos del Imperio Mexica, es decir, la guerra del lado de Huitzilopochtli y la agricultura del lado de Tlaloc. Entonces tenemos así una... como que se comparten las actividades sobre las cuales se fundamentaba el Imperio Mexica. Es una manifestación además muy característica del periodo histórico que vivieron los mexicas en el posclásico, el elaborar estos templos dobles, en donde estamos encontrando estas manifestaciones duales, tan importantes en el pensamiento mesoamericano, que ligaban el agua, el fuego, que ligaban la temporada de lluvias con la temporada de secas, que también es muy importante, que ligaban y que en sí mismas representaban la unión de los opuestos del cosmos, que era la única manera de mantener el mantenimiento del cosmos precisamente en equilibrio, unir las dos partes del cosmos, la tierra y el cielo, o el agua y el fuego, que además constituyen la metáfora de la guerra sagrada. También dentro de las andanzas del pueblo, se habla de la aparición del dios Cuatro Ojos a Xolohua, uno de los sacerdotes mexicas, para hacerle ver que eran bienvenidos a esta tierra, que eran herederos legítimos de toltecas y teotihuacanos, y que se encontraban no solo por el camino correcto, sino que el hijo finalmente había regresado a casa. Ahí hay un mito de origen de la fundación de Tenochtitlán, que nos dice que uno de los sacerdotes de Huitzilopochtli se hundió en el lago, y ahí llegó a la morada de Tlaloc, y Tlaloc le dijo, sea bienvenido mi hijo Huitzilopochtli, ha llegado, algo así. Es decir que Tlaloc es el dueño del lugar, es el dueño del altépetl, de la ciudad, es un dios más antiguo incluso, y recibe al recién llegado al dios Huitzilopochtli. Fui a ver a Tlaloc porque me llamó. Dijo, ha llegado mi hijo Huitzilopochtli, pues aquí será su casa, pues él la dedicará, porque aquí viviremos unidos sobre la tierra. El templo mayor, como hemos visto anteriormente, era la representación artificial del mítico cerro de Coatepec, donde se da el nacimiento de Huitzilopochtli, al menos en la parte sur de esta pirámide doble. Mientras que el lado correspondiente al dios de la lluvia, seguramente también era la recreación hecha por los descendientes de aquellos hombres, quienes probablemente fueron testigos de los hechos que se contaban siglos después. La misma figura que se encontraba en el altar fue descrita por los españoles. La estatua era de piedra labrada, de un efigie de un espantable monstruo, la cara muy fea, a manera de cierpe, con unos colmillos muy grandes. Respecto a la mitad norte, una de las propuestas más importantes que se ha hecho precisamente es que es el Tonacatepec. Sin embargo, no es una cosa todavía absolutamente comprobada, hay algunos académicos que la dudan un poco. Sin embargo, yo creo que sí tenemos buenos elementos para pensar que representa, por un lado, el Tlalocan, que eso también es importante. De hecho, las fuentes históricas van a mencionar al Templo de Tlalocan, como el Tlalocan, que precisamente es el paraíso de las divinidades pluviales. Era el reino que se encontraba debajo de la tierra y en el cual se guardaban tesoros como las semillas, como los alimentos, metales preciosos, en general el reino de la riqueza. Tlaloc, al representar las fuerzas pluviales, así como la falta o sobra de las mismas, era celebrado como ningún otro dios del panteón mesoamericano, opacando al propio dios colibrí del sur con la cantidad de festividades que llegaban a lo largo de todo el año. Uno de los dioses más festejados, se puede decir así, en el calendario mexica. Y tenemos varios lugares donde se realizaban esas actividades, tanto en las montañas, incluso a veces los reyes, se juntaban, el rey de Tlatelolco, el rey de Texcoco, perdón, el rey de Tlacopan, el de Texcoco y el de México, se iban en una procesión hasta el cerro Tlaloc y ahí hacían unos rituales en honor a Tlaloc. Y en el cual vamos a encontrar el sacrificio de niños, que es uno de los elementos quizás más conspicuos sabemos que había niños que por características particulares eran elegidos para ser sacrificados en estas festividades. Uno de los elementos, por ejemplo, que señalaban a un niño como elegido para ser ofrendado a Tlaloc, era la presencia de dos remolinos en la cabeza del lugar de uno, como casi todos tenemos, o el nacer en días específicos del calendario ritual. Estos niños eran ataviados como las divinidades, como los tlaloques, eran llevados a las cimas de los cerros y ahí se les sacrificaba. Había diferentes formas de sacrificio. Entre ellos se mencionan, por ejemplo, el encerrarlo dentro de las cavernas y ahí los niños murían de inanición, de sed y seguramente también de frío. Y otro sacrificio que se hacía con los niños era en la laguna de México Tenochtitl, en la laguna de Texcoco, por ejemplo, en el sistema lacustre. Una de las cosas que se hacía era llevar a ciertos niños en canoa a un accidente natural que había al oriente de la cuenca de México, en el lugar que se conoce como Pantitlan. Ahí había un remolino, había una falla geológica y por supuesto esto producía un remolino. Era un lugar sumamente peligroso y este remolino se consideraba que era la entrada al reino de Tlaloc, al inframundo. En realidad hay muchas fiestas durante las cuales se realizan sacrificios de niños. Tlaloc, Atemosli es una de ellas, pero tenemos otras en el calendario mexica, tepeí, iluit, tosostontli, etc. Hay varias fiestas durante las cuales las fuentes nos describen sacrificios de niños que se realizaban en los cerros, en los templos, en su honor. Entonces es una deidad muy festejada. En la época, tanto en el tiempo del calendario como entre grupos sociales, porque los agricultores, tanto los reyes como los agricultores y mucha gente, le dedicaban ofrendas y les hacían ceremonias. Este tipo de sacrificios que hoy día podríamos considerar salvajes, tenían una razón. Calmar la ira del Dios cuando decidía no otorgar las lluvias necesarias para la siembra, en forma de grandes sequías que obligaban a las personas a venderse a sí mismas para obtener el sustento, o cuando mandaba tormentas que no solo inundaban poblaciones enteras, sino que ocasionaban muertes relacionadas con el agua. El morir a causa de Tlaloc tenía un destino asignado. El morir a causa de Tlaloc El morir a causa de Tlaloc El morir a causa de Tlaloc Uno puede pensar que las divinidades acuáticos son de divinidades muy benevolentes, porque siempre vamos a encontrarlas muy ligadas a la fertilidad, a la petición de lluvias y a la petición de alimentos. Sin embargo, las divinidades de las lluvias también podrían tener un aspecto negativo. Es por eso que había necesidad de propiciarlas y precisamente de pagarles con las ofrendas para que trajeran el bienestar y no los perjuicios que eventualmente puede traer el exceso de aguas. Pues se dice que los ahogados o los que estaban fulminados por rayos, que morían por un rayo, se iban al paraíso, entre comillas, de Tlaloc y que se convertían en sus ayudantes. También se dice que los que acumulaban riquezas, por ejemplo, piedra de jade provocaban la ira de los Tlaloc que luego hacían que se cayera en la laguna o que le cayera un rayo para que se juntara con ellos. Y de hecho, se dice que el jade, las piedras de jade eran la carne de los Tlaloc todos andan desmejados y desfigurados. Unas ojeras traen como de muertos, traen las bocas secas como esparto y los cuerpos que se les pueden contar todos los huesos bien como figura de muerte. No hay nadie a quien no llegue a esta aflicción y tribulación del hambre que ahora hay. Es también, Señor, gran dolor de ver toda la haz de la tierra seca. Ni puede crear, ni producir las hierbas, ni los árboles, ni cosa ninguna que pueda servir de mantenimiento. No parece sino que los dioses Tlaloc lo llevaron todo consigo y lo escondieron donde ellos están recogidos en su casa, que es el paraíso terrenal. Durante las excavaciones del rescate del Templo Mayor se han encontrado innumerables ofrendas dedicadas a Tlaloc, así como diversas representaciones del mismo, datando algunas de Teotihuacan, Tula y otras más. Una de las figuras que más llama la atención fue la encontrada en el considerado como segundo nivel de construcción de la pirámide. Hay quien dice que sus orígenes se encuentran en Tula y otros más en la lejana zona maya. Es un hombre con una mirada que suplica no ser enterrado por quienes solían otorgarle la ofrenda. Él es el Chacmol. Pues el Chacmol es una figura que ha suscitado muchas polémicas para conocer su significado y su función. En el caso del Chacmol que está en el Templo Mayor no cabe dudas que se trata de una imagen que ostenta muchos atavillos de Tlaloc hay varios adornos que son propios de la herida Tlaloc acerca de la función varios especialistas entre ellos Michel Graulich Alfredo López-Austin Leonardo López-Luján ya demostraron que la función del Chacmol era la de una piedra de sacrificio es decir que ahí se recostaban las víctimas para realizar el sacrificio de arrancamiento de corazón Los españoles no solo arrasaron con el altar dedicado a Huitzilopochtli también con el dedicado a Tlaloc por considerarlo también un demonio A diferencia de su vecino sus esculturas lograron sobrevivir a la destrucción así como las ofrendas que serían encontradas siglos después al igual que su culto que se trasladó a los pequeños Tlaloques y a los cerros tan característicos de la geografía nacional Es posible que los cultos de Tlaloc hayan sido los que mayor capacidad de supervivencia pudieran tener hasta nuestros días Investigadores como Johanna Broda por ejemplo han señalado que las festividades que se hacen el 3 de mayo en las cimas de los cerros en donde hay cruces que muchas veces se adornan y se marcha en procesión hacia estos lugares son precisamente reminiscencias que quedan todavía del culto a los cerros prehispánicos ¿Por qué? Porque eran definitivamente los cultos que estaban muchísimo más ligados con el campesinado Después de la conquista los cultos agrícolas los cultos a Tlaloc yo creo que fueron de los que más sobrevivieron a la conquista es decir esos cultos a las montañas a la lluvia etcétera se han ido manteniendo en las comunidades indígenas los rituales de petición de lluvias etcétera pues muchos tienen que ver con tradiciones prehispánicas que se mantuvieron alrededor de este culto a la lluvia y a los cerros a pesar de las persecuciones y demás en México se está pidiendo préstamo al Dios en donde están las banderas de papel y por los cuatro rumbos están en pie los hombres al fin es el tiempo de su lloro yo fui creado y también festivos manojos de ensangrentadas espigas conduzco al patio sagrado de mi Dios yo me iré para siempre es tiempo de su lloro nadie era bueno ni malo en el panteón mexica el Dios de la guerra Huitzilopochtli también representaba a ese sol que con su energía hace posible el milagro de la vida en esta su tierra mientras que Tlaloc su padre según algunos podía traer inundaciones y sequías capaces de acabar con civilizaciones enteras y con su rocío daban fruto los árboles y campos de cultivo pasarían tres siglos de la colonia y cien años de luchas entre diversos grupos sociales aún así Tlaloc seguía presente en cada lluvia en cada parcela que necesitaba regarse y en esos parajes cercanos a las antiguas ciudades precolombinas un Dios que formó parte de esa visión que maravilló a hombres provenientes de la tierra donde surgía el sol que encontraron una ciudad tan vasta que ni sus adelantos renacentistas podían imaginar un recinto plagado de dioses templos vidas y muertes por ofrendar que no que no de la ciudad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.